muy buenas a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de como vayas gamer empezamos con los primeros pasos de celda tears of the kingdom de muchísimas ganas muchísimas muchísimas ganas de jugarlo así que vamos a ver un poco qué es lo que nos espera y qué tal está el juego se escuchan pasos esto es el castillo no link y celda el aura maligna es más densa cuidado la cueva es más profunda de lo que había imaginado en un primer momento vayamos con cuidado vale lo que tú digas celda princesa de hirule bien 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 vale hablar a ver cimientos del castillo de hirule a ver jamás pensé que hallaríamos un lugar así debajo del castillo diálogo previo vale ahí tengo el cao todos los corazones porque ahora es la continuación de hay caudina tengo la estamina a tope no puedo hacer nada ¿no? por aquí cuidado a ver que tengo que continuar por ahí las personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros vale aún así me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo cuidado pasado este punto es posible que corramos peligro pero estando a tu lado no le temo a nada y normal te salvamos este misterio te he salvado un poquete vale vale yo salgo la espada maestra por si acaso uy cuidado que le pasa a la espada ha brillado eh la espada la espada ah vale creo que la espada destructora del mal está reaccionando a alguna cosa que se halla en los alrededores esto confirma mis sospechas no cabe duda de que algo se esconde aquí desde que se confinó el cataclismo en el castillo de hirule hemos dejado un poco de lado el edificio jamás pensé que sus cimientos ocultas en un lugar como este link deberíamos ir con los ojos bien abiertos vale empuña la espada esto es como modo tutorial no vale examinar examinar fíjate en eso en que ah los símbolos son como runas no son ruinas de la civilización antigua y aquí hay algo escrito serán textos de los zonan hmm vale toda esa zona es increíble porque tengo que estar desembainando la espada para nada esos relieves tal y como sospechaba todos los restos que encontramos encajan con lo que se respecto a los zonan fue una civilización que según se afirma vivió hace mucho tiempo en la era de las leyendas está haciendo fotos con la piedra esta se encuentran se cuenta que poseían un poder casi divino y que su cultura prosperó en los cielos aunque se mencionan en muchos libros de historia ninguno se habla de ellos en suficiente detalle a día de hoy siguen siendo una civilización misteriosa bueno o sea que hay restos por aquí mi espada está haciendo como a modo de linterno antiquísimas vale creo que hubo había varias teorías de que de lo de los zonan me pregunto si representan a zonan tienen unas orejas no se parece mucho a nosotros verdad en todo caso como es posible que las ruinas de la civilización celeste acabasen debajo del castillo parece que hay otra estancia a continuación sigamos o sea porque se construyó encima entiendo uy espacio abierto ah mira vale bien unos facilito te encuentras bien te encuentras bien link si así no me mires así mira más esto parece en el trailer no en los libros antiguos de mi familia mira los bocolins se cuenta la historia de una gran guerra del pasado una cruenta batalla en la que los ilianos lucharon contra el rey demonio por el control del mundo me parece que estos murales podrían contar la historia de la misma guerra se parece a las estatuas que vimos antes es un zonan y mira estos otros son ilianos como tú y yo como estas figuras parecen sugerir que los zonan descendían de los cielos oh mira hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos si estos murales son fiables los dioses que provenían del cielo eran los zonan claro debieron de establecer un vínculo con los ilianos de la superficie y juntos fundaron un reino el reino de Hyrule sin embargo un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino esta historia encaja con la de los archivos reales poco después nació el rey demonio y tuvo lugar la batalla para derrotarlo es muy probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio increíble no cabe duda la gran guerra de la que hablaban los archivos fue real bahía los murales cuentan la historia de la guerra del destierro link esto es importantísimo ella es super emocionada y link osea como si la historia no fuera con el eh ah mira prunia fabrico esto para mi menos mal que la traje basta con apuntar y disparar todo quedara registrado es como una es como una switch esa parte esta enterrada y no se ve que clase de lugar es este creo que hallaremos respuestas mas adelante oh oh ah mas hay ahí hay cosas por aquí hay cosas por aquí hay cosas aquí empieza a haber mas oscuridad cuidao 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 que es eso avancemos con mucha cautela vale estos son de los esta escena como de los primeros trailers eh osea esta escena es prácticamente oh que le sale que quien es ah ah que chica eso le impedía dios mi espada por eso me ha pasado eso mi espada por eso me ha pasado eso Link es esa la espada destructora del mal una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder Zelda portador de la espada destructora del mal Link Raubu confía en vosotros solo sois capaces de esto solo sois capaces de esto solo sois capaces de esto como sabes quienes somos eh menuda liada menuda liada menuda liada no no hay que se se esta cayendo que esta hacia ah se esta elevando Estoy muy... ¡Ay! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Otra vez! ¡Dios! ¡No! ¡El brazo pocho! ¿Qué ha pasado? Me agarró un... ¡Ay! ¡El brazo ese que sujetaba! La que se ha liado en un momento. La que se ha liado. La que se ha liado en un momento. ¡Ay! ¡Este brazo se fusiona conmigo! Tengo muchas preguntas. He vuelto a despertar. Despertar desnudo en algún sitio. Veo que has despertado, Link. ¿Quién es esa voz? Zelda me ha hablado mucho sobre ti, ¿sabes? Siento como si te conociesen. Has sufrido una herida que casi acaba contigo, pero me alegra ver que has logrado sobrevivir. Tu brazo quedó gravemente dañado. Tu brazo quedó gravemente dañado y corrías un grave peligro, de modo que lo he reemplazado. Vale. Tengo un brazo nuevo. ¿La espada? Está... Está jodida, ¿eh? Bueno, no, 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 no. Tengo ahora. Tengo ahora. A ver... Abrir la alforja. O sea... La espada, ¿no? A esto a nivel... Equipar, claro. Ah, ya me ha aparecido el... Vale, atacar. Vale, entiendo que tengo que ir aquí. Examinar. En mi mano pocha. Vale. Vale. Aquí no hay nada que investigar, ¿no? No, yo creo que esto es para continuar por aquí. Eh... Saltar en picado. Vale. O sea, esto es todo tutorial. Claro. Toda la estamina, todo lo que ya tenía. A cero. Vale. Bueno, está bien. Está muy bien contado, ¿eh? Está muy bien contado. O sea, yo... De 10... No se viene a caer el agua desde lugares elevados. Vale. Nada más rápido. Vale. Por aquí hay algo. Vale. Aquí tenemos un cofre. Que aquí me dan algo de ropa, digo yo. Vale. Vale. Abrir al forja. Y esto era... Seleccionar. Equipar. Vale. Vale. Ya tengo un pantalón sete. ¿Por aquí hay algo? No. Y no hay más. O sea, bueno, un pantalón. Una faldita. No. No se ve que hay nada más por aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Y ahí ya salimos nuevamente. O sea, muy, muy parecido... Al... Zelda... Al The Breath of the Wild. Amigo, y aquí ya es... Ah, que estamos en el cielo. ¿Y ahora qué? No puedo moverme. Simplemente... Es dejarse caer. Ahí hay un montón de cosas que explorar. Supongo que me irán contando un poco... Qué está pasando. La hostia, ¿eh? Ah, mira. Y puedes acelerar ese momento. Y así puedes ir recorriendo sitios. Vale. Pues... Yo creo que está claro, ¿no? Ahí tenemos el dragón. Gran isla de los albores. Yo creo que por aquí no hay nada, ¿eh? Mira, aquí tenemos nuestra primera rama. Que es... O sea... Que una rama de largo sea mejor que nuestra... Espada maestra. Vamos a coger setitas. Manzanas. Cuidado, eso no sé qué es, ¿eh? ¿Tú eres bueno o no? Vale. Justo antes de romperse siempre será crítico. ¡Ah! ¿Me cargó la espada? ¡Eh! Acabo de cargar la espada maestra. La rama del árbol se ha roto. Vale. Que me ha dado piezas, ¿no? ¿O qué? Cuerno de golem recluta. Esta es muy afilada, pero que debes manejarlo con su buen cuidado, ¿vale? Esfera energética. Zonan. Como fuente de energía para golebes, ¿vale? O sea... Muy mal, ¿eh? O sea, tengo ahora mismo... Poca cosa. Voy a coger otra rama. Agáchate para acercar a otros enemigos sigilosamente. A ver, ¿qué hay por aquí? Zetas... Zetas... Por ahí nada. Bien. Vamos bien de armas. Porque solo tengo... Ramas de árbol. Vale. Vale, o sea... Si yo ahora mismo me tiro, me hago la morisión, ¿no? ¿Qué pone ahí? Ah, descender. Vale. Vale, ¿esto qué es? ¿Examinar? ¿Qué es eso? Cuidado. No me gusta nada esto. ¿Hola? ¿Qué pasa? Te he estado esperando, Link. La princesa me encomendó algo para que te lo entregase. Ah, la Nintendo Switch que tenía ella. La tableta de prunia. Se trata de un objeto muy valioso que te mostrará el camino que has de seguir. Pero, ¿qué ha pasado con ella? O sea, ha desaparecido... No entiendo. No me fastidies, es una Switch. ¿O no es una Switch? Es una Switch Pro. La Nintendo Switch 2. Muy parecida a la princesa. Vale. A abrir. Ostras. Vale, tengo que ir hasta aquí. En busca de Zelda. Y yo estoy aquí. O sea... Tengo todo esto para explorar. Seleccionar. Vale. En busca de... A ver, ¿qué más hay? Mapa. Álbum. Ah, que son las fotos que saco ahí. Vale. Te he entregado tal y como me había pedido Zelda. Guarda en el lugar señalado en el mapa de la tableta. Te he comunicado todo cuanto debía. Eh... ¿Dónde estoy? Estar es el jardín del tiempo. Esa construcción que puede verse a lo lejos es el templo del tiempo. En el pasado remoto esta zona era el lugar donde se celebraban las ceremonias y rituales del reino. Sin embargo, ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita. ¿Y eso? Ah, y eso son para que yo ponga la mano pocha. En busca de Zelda. Este es el jardín, ¿vale? Adiós. A ver. ¿Si ponemos la mano pocha? ¡Anda! Suceden cosas. Suceden cositas. Vale. O sea que habrá más ubicaciones donde poner la mano pocha. Para que se desplieguen estos sitios. Vale. Ahí puedo saltar. Vale. Esto es un poco asasancred, ¿no? Lo de saltar. Saltar en picado. Pero claro, ¿y luego cómo vuelves a subir aquí arriba? Esa es la pregunta. A ver aquí qué hay. Ah, coger. Un casta de más. Una manzanita. A ver. ¿Qué me vas a contar? Oh, eres por aquí, ¿verdad? Si continúas avanzándote... Aconsejo que te guardes de los golems reclutas. Vale. Este es con el que me enfrentaba antes. Que se dediquen a defender estas tierras. Siguen las instrucciones de nuestros creadores en los zonas. Vale. Te considero una amenaza. Así que no debes usar la fuerza para defenderte. Quizás no está mal. Recuerdes algo. Manténsible a distancia y fíjalos como objetivos. Vale. Vale, es verdad. ZL para fijar. De mí para practicar como si fija un efectivo. Pero te ruego que no me ataques. Vale. Uy, mira. Palo de madera. Vamos a equiparnos este. Y... Mira. Hay cositas. Vale. De este nada. Y aquí. Y este tampoco. Bueno. Nunca viene mal, ¿eh? Pues parece que tengo que tirarme por ahí, ¿no? Bueno, espérate, a ver. Ahí parece que había algo, ¿no? Ahí no hay nada. Y ahí me he quedado eso. No sé muy bien qué es. A ver. Tiene pinta de que es otro de estos guardianes que te dan... Como ayudas, ¿no? Ah, no. Pues aquí. No es... Ah, mira. ¿Vale? Otro palo. Vale, vale, vale. ¡Epa! ¿Cómo era...? No me acuerdo cómo le da a correr. Ahí. Ya me acuerdo. Si te agota la resistencia. Bueno, venga. Vamos a hacer... Alohace a Sancred. Vamos a saltar. ¡Ey! ¡Rana! Bueno, vamos a ver. Que me he ido corriendo por la rana. Igual. ¡Coger! Bueno, igual la rana necesito para algo, ¿eh? Mira, aquí hay un... Vale. Seguramente descubramos alguna forma de... De volver. Se van, lógicamente. Yo digo que no es por aquí, pero bueno. Tiene que ser para allá. Para que hay que ir al punto marcado. Bueno, pero por aquí se puede ir, ¿eh? No hay ningún cofre para ponerme una pechera o algo. A ver, pues estas escaleras. Vale. Vale, de aquí. Seguramente... Mira, de ahí te tiras aquí. Otra piedra que no sabemos muy bien para qué son. Al menos... No de momento. No te caen más armas. Bueno, pues ya está. ¿Habrá templos? O sea, santuarios, ¿o qué? Carne de caza. Ahí va. No quería esto, pero bueno. Vale, hay que ir... ¡Oh! Vale, si lo tiro... Y por aquí esto. Aquí tenemos otro guardián de estos. Bien. ¡Eh! Espera un momento, espera. Mira que me había dejado aquí un arma. ¡Eh! Link. No te distraigas. Bueno, no quería esto, pero bueno. Este quería yo. Ahora. Perfecto. No te caben más. Bueno, pues seguimos con nuestro palo de madera. Vamos bien, ¿no? Sí, ahora yo creo que es por aquí. ¡Ah, mira! ¡Ah, me va a enseñar a cocinar! Por favor, dime que sí. ¡Ah! ¿Eso es algo o qué es eso? Es la rama. A ver. Saludos. El edificio de olor de la comida te ha traído a este lugar. No es cierto. A salvimientos en el fuego potencia. Vale. Oh, creo que no te había visto antes. Usa. Vale. Llevamos a cabo los gómenes. Proporcionar explicaciones. Vale. Si tienes dudas sobre algún tema. Bien. Pues muy sencillo. Basta con sostener el ingrediente en la mano y depositarlo cerca de una hoguera. Dado que no tengo la necesidad de alimentarme, el concepto de sabor se me escapa. Pero nuestros creados sabían decir que asar los elementos puede sacar más partidos o nitrentes. Vale. Oh, se te hacen esta asada. Ah, vale. Vale, entonces. Vamos a la alforja. Esto lo vamos a seleccionar. Coger. Y soltar. Y se supone que ahora se tenía que hacer, ¿no? Vale. Vale, igual. No tengo tiempo. No me quiero entretener. Vale. Ojo, que casi me quedo sin energía, ¿eh? A mitad de la escalada. Oh, vale. Vale. Vale, tenemos una espadita. Vale, mantener. Voy a usar el escudo. Vale, vamos a forjar. Si me dan esto, igual es que aquí hay algo con lo que tengo que duchar, ¿eh? Vale, mano pocha. Cuidado. Mano pocha prohibida. Vale. Y este Illuminati. Esa puerta solo se abrirá ante quien posea el poder necesario. Oh. Lo siento. No pretendía asustarte. Fui yo quien te habló antes. El dueño original de tu brazo derecho. Soy Rauro. Dueño del brazo... Rauro. Dueño del brazo derecho. O sea, ese es su nombre. Por desgracia, debo presentarme ante ti con esta apariencia. Ya no poseo una forma corpórea a mi pesar. Pero, volviendo a la puerta, mi mano debería permitirte abrirla. Aunque parece haber perdido sus poderes. Con todo, es posible que los recupere si visitas algún lugar bañado por la luz sagrada. Ahí está. Y ya sé. ¿Por qué no acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla? Los nuevos santuarios. Sí. Seguro que en ellos está la clave. Oh. Se ha ido. ¿Vale? ¿Cómo llegamos a ese santuario? La puerta cerrada. ¿Vale? Ok. Vale. Tiene ahí un acceso. Lo estoy viendo. Me he venido muy arriba, ¿eh? Vale. Ahí tenemos uno de... ¡Uy! ¡Flechas! ¡Flechas! Mi arco. ¿Dónde? Ahí está. Arco de madera viejo. Perfecto. Usar el arco. Era este. Y soltarlo. Ya está. Ah, pero no es por aquí. Me estoy equivocando, ¿eh? Bueno, pero ¿y aquí qué hay? Aquí es como para cruzar para allá. No, pero vamos a hacer primero ese santuario. ¡Yup! ¡Eh! Vale. ¿Qué es esto? Este drama se ve un poco revolenci, ¿no? Vale. Por aquí esto es algo... No es... No es nada, ¿no? Vale. Bueno. Clásicos santuarios, ¿no? Santuario de Ukko. Bueno, la verdad es que podría... Ah, vale. Mano pocha. O sea, la tabla seca esta es como la mano pocha, ¿no? Y luego tenemos la tabla de prunia. Tiene cosas, tiene cositas similares. Vale. A ver cómo es un santuario. Vale. Vale. este lugar es un santuario de luz lo he imbuido de un poder luminoso capaz de confinar el mal la luz inunda este lugar por lo que podría hacer despertar algún poder de tu brazo extiende la mano por favor ahora los poderes van a salir de mi brazo estoy actualizando vale ultramano habilidad que permite asir permite asir y mover objetos a distancia al cogerlos también se pueden girar y acoplar a otros objetos vale acabas de crear el poder la ultramano es una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha te permitirás mover y acoplar objetos a tu antojo así podrás crear elementos de todo tipo vale ok así que es que tenemos que hacer esto amigo y así activamos el poder de crear santuario de buco vale vale lo que hay que hacer es acoplar las dos piezas así y una vez que están acopladas ya tenemos nuestro pequeño puentecito ahí va perfecto ahora ya si que tenemos el puente listo para cruzar al otro lado vale vale y aquí tenemos que volver a usarlo si queremos subir aquí que igual hay que desacoplarlo pero vamos a intentar sin desacoplar me he aplastado un poco eh bueno a ver que hay ambas residencia del bosque vale 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 perfecto perfecto vale 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 aquí hay muchas cosas que se pueden mover vale tiene pinta tiene pinta de que esto tiene que ir acoplado ahí y esto a ver tiene que haber una forma no tiene mucho sentido eso que acabo de hacer ¿no? vale vale podéis a comprar lo que te da la gana ¿eh? y como te da la gana o sea lo que hay que hacer es esa estructura de ahí básicamente ehm ahí y ahora ahí está y ahí llegamos pero entiendo que ahí no se puede ir ¿no? no vale aquí ya ponemos la mano pocha y lo tendríamos y a ver o sea es muy es igual que el Breath of the Wild pero lo pasa que hay nuevas mecánicas y cositas a con este te regalaremos la luz capaz de purificar el mal ¿qué me va a dar? lo mismo que esto me ayudará a aumentar la estamina o la vida o lo que sea están en mi brazo mi brazo vale para todo ¿eh? ¡ay! se ha ido como humo orbe luminosa cristal la vega la noble luz ves uno es igual ¿eh? 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 que olor luminoso te conceda fuerza es el otro que la diosa y la te te guíe ¿no? algo así a la frase ahora hay que buscar los demás santuarios ¿no? si necesitas ascender a un sitio muy elevado puedes tirarte de cabeza y aquí ya lo tenemos ¿eh? pues primer santuario como resultaba recobrado uno de los poderes si sigues avanzando y visitas otros dos santuarios estarás en condiciones de abrir la puerta del tiempo vale dos más marca con runa los santuarios que veas a lo lejos para que te resulta más sencillo llegar hasta sin perderte el catalejo de la tableta de prunia ok vale pulsa y proponer ruta o sea ahí veo uno y ahí le damos a marcar y vamos a ver si vemos a otro supongo que desde aquí tendría que ver el otro ahí está ese es el que está más cercano ahora perfecto pues ya estaría pues vamos a dejarlo por aquí el primer gameplay vale para poder continuar así que espero que os haya gustado mucho que me digáis vuestras impresiones del nuevo Zelda del Chief of Kingdom que dejéis un buen like que te suscribas al canal que aparecerá por aquí y aquí más vídeos interesantes nos vemos en un próximo vídeo